Bienvenidos al curso de gestión pública. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema cuyo título es las políticas públicas y los sistemas. Bien, es función del Estado intervenir en determinados temas sobre el cual hay una idea de que las cosas no marchan como sería deseable. Es decir, existe algún problema dentro de la sociedad. Cuando ocurre una situación como esta, detectamos que existe un problema en la sociedad el cual se denomina problema público, pues en ese momento el Estado tiene que intervenir para poder solucionar ese problema, ese problema público. Es decir, un problema que va a abarcar gran parte de la sociedad. ¿Cómo hace en todo caso el Estado para poder solucionar estos problemas públicos? Para solucionar estos problemas públicos el Estado lo que hace es definir o diseñar políticas públicas. ¿Qué cosas son las políticas públicas? Básicamente es ese conjunto de acciones y decisiones que están dirigidas a solucionar justamente esos problemas de la sociedad en cualquier aspecto, dígase un aspecto, por ejemplo, económico, social, ambiental, de seguridad, etc. en el que el gobierno, la sociedad civil y las entidades tienen que intervenir para poder solucionar. Entonces, digamos, para poder centrar el tema sobre las políticas públicas vamos a indicar que una política pública es una decisión y una acción dirigida a solucionar los problemas públicos en el que está involucrado el Estado, la sociedad civil y las entidades privadas. Tenemos varios tipos de políticas públicas. Unas van a ser las políticas de Estado. Las políticas de Estado básicamente son esos lineamientos generales de largo plazo, ¿no? De 10 años, de 20 años que van a orientar el accionar del Estado siempre con la mira o con el fin de lograr el bienestar para el ciudadano y, lógicamente, preservar el desarrollo sostenible del país. En este caso, por ejemplo, en el año 2002 se hace el Acuerdo Nacional en el que interviene el Estado, interviene la sociedad civil, intervienen los partidos políticos y se establecen una serie de políticas de Estado. Es decir, lineamientos de largo plazo. Los que van a marcar la ruta del país. Además de eso, tenemos políticas nacionales. Estas políticas nacionales son de un plazo menor. Son decisiones de política que prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público en un periodo de tiempo. Entonces, dentro de esto tenemos las políticas sectoriales, es decir, políticas que corresponden a un tipo de sector. ¿No? Sector educación, por ejemplo, sector economía, sector agricultura, o, de repente, políticas multisectoriales, es decir, políticas transversales que van a abarcar varios sectores. Dentro de esas políticas vamos a tener la política general de gobierno, que básicamente es ese conjunto de políticas priorizadas, es decir, las que son más prioritarias, que se deben desarrollar a través de las políticas nacionales y los desarrolla el gobierno de turno, dentro del periodo de gobierno. ¿No? Actualmente, el gobierno del presidente Vizcarra, por ejemplo. Lógicamente, esta política general de gobierno tiene que estar bajo la dirección del presidente de la república porque va a corresponder a las políticas establecidas del periodo de gobierno. ¿No? Estos son establecidas por el Poder Ejecutivo y luego es presentada al Congreso de la República de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Política del Perú. Estas políticas de gobierno son las que van a enmarcar, digamos, la ruta de gobierno actual. Por eso es que es importante la prioridad que se le debe dar a las políticas de gobierno. ¿Cuáles son las más importantes de solucionar? La ley orgánica del Poder Ejecutivo es una ley que va a establecer el ordenamiento del Poder Ejecutivo. Aquí se establece básicamente cómo se organiza el Poder Ejecutivo. Va a establecer sus principios y normas de tal forma que el Poder Ejecutivo que está a cargo del presidente de la república debe cumplir su responsabilidad de forma eficiente. El Poder Ejecutivo tiene competencias exclusivas para diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales porque es parte de su gobierno. Y estas políticas nacionales son las que van a conformar la política general de gobierno. ¿Cómo hace el Poder Ejecutivo el gobierno para poder cumplir para poder lograr esos objetivos que están definidos en las políticas nacionales en las políticas de gobierno? Por ejemplo digamos el gobierno está preocupado por el tema de la educación y necesita ha encontrado digamos un problema en el tema educativo nacional o de repente en el sector salud o de repente en el sector digamos de seguridad nacional. Entonces la política de gobierno es solucionar esos problemas el problema de seguridad el problema de salud el problema de educación establece los lineamientos esto es lo que nos interesa solucionar digamos como política general de gobierno muy bien ¿Cómo hago para poder solucionar? Entonces tiene que utilizar ciertas herramientas y dentro de ellas vamos a ver que existen dos muy importantes que estamos hablando de los sistemas ¿no? Para poder echar a andar el aparato estatal empezar a ejecutar esas políticas públicas necesitamos de los sistemas que vamos a encontrar son dos los sistemas funcionales y los sistemas administrativos estos dos tipos de sistemas están establecidos en la ley orgánica del poder ejecutivo es decir están establecidas por ley ¿Qué cosas son los sistemas funcionales? los sistemas funcionales básicamente son los sistemas que están encargados de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas las políticas públicas lógicamente van a requerir de una de una organización de una estructura de una de un ordenamiento y estos sistemas funcionales son los que van a organizar esto por ejemplo tenemos el sistema nacional de atención integral del niño y adolescente o el sistema nacional de defensa civil por ejemplo ¿no? es un sistema en el cual todas las entidades organizaciones empresas etcétera del país tiene que cumplir con cierta normativa adecuada para poder digamos estar capacitados o estar preparados para poder enfrentar cualquier desastre natural por eso tenemos el sistema nacional de defensa civil se hacen simulacros se exigen a las entidades que tengan toda una estructura de seguridad de edificaciones es decir es todo un sistema nacional ¿no? el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental es un sistema establecido justamente para el tema del medio ambiente el sistema de seguridad y defensa nacional es decir estos tipos de sistemas establecidos van a su principal fin es asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y el otro grupo de sistemas que viene a ser los sistemas administrativos vienen a ser básicamente aquellos sistemas cuya finalidad es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública promoviendo la eficacia y eficiencia en el uso de esos recursos ¿de qué recursos? estamos hablando básicamente de los recursos del Estado de los recursos del país ¿qué recursos tiene el Estado? por ejemplo recursos financieros ¿no? los cuales son recaudados por ejemplo a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos el Estado tiene recursos de infraestructura puentes carreteras hospitales es decir toda la infraestructura que está ha sido construida dentro del territorio nacional el Estado tiene recursos humanos todo el personal que trabaja en el aparato estatal más o menos alrededor de un millón cuatrocientos mil empleados tiene recursos de tecnologías de la información ahora con las nuevas tecnologías que existen es decir todos estos recursos tienen que ser utilizados por las instituciones públicas de forma eficiente de forma eficaz ¿y cómo lo van a hacer? a través de los sistemas administrativos ¿cuántos sistemas administrativos han sido establecidos en la ley orgánica del poder ejecutivo? 11 sistemas administrativos y cada uno de ellos está encargado de cierta especialidad por ejemplo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es aquel que está dirigido básicamente a digamos gestionar todos los recursos humanos del estado el sistema de abastecimiento el sistema de presupuesto público que es el que va a digamos definir o el que está dirigido a elaborar el presupuesto público nacional el sistema nacional de tesorería endeudamiento público contabilidad inversión pública planeamiento estratégico si ustedes pueden observar tenemos 11 sistemas administrativos y cada uno de ellos va a regular el uso de cierto tipo de recurso del estado dentro de este contexto por ejemplo nosotros podríamos nombrar un sistema funcional por ejemplo política de seguridad y salud en el trabajo que es lo que se quiere en este caso es asegurar que los trabajadores y los empleados a nivel nacional se encuentren protegidos se encuentren resguardados en sus lugares de trabajo y en sus puestos laborales para esto se ha implementado esta política de seguridad y salud en el trabajo que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades a nivel nacional no solamente para las entidades públicas sino también para las entidades privadas por eso es que cuando ustedes de repente visitan alguna empresa o están laborando dentro de una empresa van a poderse dar cuenta que por ejemplo se exigen capacitaciones en seguridad y salud tienen que cumplir por ejemplo con exámenes médicos ocupacionales tienen que cumplir por ejemplo con tener los implementos de seguridad si es que hacen trabajos manuales protocolos de seguridad es decir todos aquellos mecanismos que aseguren que el empleado de una institución esté debidamente protegido dentro de su centro laboral esto por ejemplo es un ejemplo de una política digamos de una política pública que está plasmada a través de un sistema funcional y dentro de esto para poder implementar lógicamente hay que utilizar recursos del estado podríamos resumir digamos esta sesión en tres conceptos claros y básicos como es por ejemplo qué cosas son las políticas públicas y vamos a indicar nosotros que las políticas públicas pues es un conjunto de acciones y decisiones que están dirigidas a solucionar problemas de la sociedad problemas públicos en sus distintos aspectos para poder cumplir con eso vamos a tener dos tipos de sistemas establecidos en la ley los sistemas funcionales que son aquellos que se van a encargar de asegurar el cumplimiento de esas políticas públicas y por otro lado vamos a tener los sistemas administrativos que son los que se van a encargar de regular la utilización de los recursos del estado que son utilizados en las entidades de la administración pública eso es todo por hoy muchas gracias universidad continental el poder del conocimiento